Bueno, pues ya está, chicas, las que podáis iros a Instagram para comentar, pues, genial, y las que no, pues, pues, en silencio, en silencio, no se puede hacer otra cosa, no veo comentarios, lo siento, las que podáis iros a Instagram, porque tengáis cuenta en Instagram, pues, genial, las que no, pues, es una pena, ¿eh?, porque es que encima hoy os traigo un montón de cosas, de novedades, y de un montón de cosas que os quiero enseñar, o sea, que, por fin, no lo sé, creo que no es mi problema, porque yo he hecho lo de siempre, pero no veo los comentarios, entonces, voy a ir aquí a manualidades Dino, está retransmitiendo y todo esto, pero, vosotras me imagino que tampoco veréis los vuestros, ¿verdad?, buenas tardes, lo que me fastidia es que en Instagram, vuestros nombres, tenéis unos sobrenombres que no conozco, por otra cosa, Ana, pero se te ve bien en Facebook, sí, Tere, o acompañada que estoy, que siempre estoy solita, ¿verdad, Tere?, hoy te vas a tener, hoy vas a ver, mira, veo ahí Encarnar Rodríguez, Monse, hola, o vais a tener más comentarios, pues, sé que me veis bien, pero es que no puedo, no puedo, no os veo, no comentáis nada, claro, no lo sé, no sé por qué, porque yo he hecho lo que todos los días, pero bueno, vosotras, lo que no sé es si vosotros veis los comentarios vuestros, yo sí te veo en Instagram, genial, eres María Ángeles Carrillo, claro, como vienen apellidos y cosas de esas, bien, chicas, pues, ¿qué le vamos a hacer?, haremos lo que podamos, Cristina Sánchez, jolines, María2323, uf, vale, pues eso, me ponéis quiénes sois, porque no os reconozco, anda, que Cristina como para reconocerte, yo solo veía mis comentarios, claro, y yo no, yo ni ninguno, hola, reina de las tardes, vale, así Tis y Araceli Diez, eso sí, es lo único que siento, ¿no?, que no reconozco a la mayoría, pero bueno, poco a poco, bueno, chicas, encantada de estar por aquí, como todos los días, vamos a empezar, porque hoy traigo muchas cosas que hacer, muchas cosas que enseñaros, y quiero terminar el, quiero terminar hoy el revistero ya, ¿vale?, porque le tengo que, le tengo que dar boleto, dar boleto, ya sabéis lo que es, y, y sí o sí, hay que acabar, y además os tengo que hablar de la feria, de la feria, de la feria virtual, de la feria, del evento, del evento que dice la lancha que no es una feria, el evento virtual, nadie sin un regalo, ¿vale?, entonces, todas esas cosas tenemos que hacer, bueno, primero, os voy a enseñar, eh, jo, pues entonces, es que, ¿qué voy a hacer?, yo aquí, voy a, es que, es que no voy a ver los comentarios, porque, ¿pa' qué tengo Instagram, entonces?, digo, ¿pa' qué tengo Facebook aquí puesto, si no veo los comentarios?, va, caca de la vaca, y aquí en este no tengo Instagram, eh, instalado, me parece, para meterme en Instagram y verlo, vaya faena, eh, es la primera vez que me pasa esto de, eh, no, no tengo Instagram, o sea que, no lo puedo ver en la, no puedo verlo, o sea que, lo que veo aquí, buenas tardes, Clara, Rosado, buenas tardes, hola, 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 bien, venga, pues empezamos, hoy la clase va a ser un poco más aburrido en cuanto a comentarios, pero más intensa que nunca, ¿por qué?, porque tenemos muchas, muchas, muchas novedades, que lo sepáis, muchísimas, eh, si no está encendida esta luz, tengo tantas luces por todos los sitios, que me he dado cuenta que se no estaba encendida, vale, eh, os voy a empezar enseñando lo que terminamos ayer, que es la percha del bebé, la percha del, del niño en la luna, en la luna, en la luna de aquí, de la percha, no de la luna de allí, eh, que hasta que no la lleve mañana ya a la tienda, no le pondremos los tiradores, pero, os les voy a enseñar, para que veáis, eh, como van, les he pintado del azul porcelana, para darle un toque de, de color, como el chupetito, ¿vale?, o sea, podía haber sido todo gris también, eh, pero bueno, me apetecía, como me lo dejan a mi, a mi elección, me deja, me apetecía, poner los tiradores en azul, y después van lijaditos, mirad, que quedan súper bonitos, eh, he pensado que también se le puede hacer un pespunte, a toda la estrella, que le va a quedar muy bonito, igual que el pañuelito, ¿ok?, y bueno, pues, este es el resultado final, lleva tres, eh, ay, os podía haber enseñado, porque me ha llegado, me ha llegado, eh, de Daika, para una de vosotras, en la versión niña, que es la misma, la misma, pero lo único que tiene el, aquí tiene un lacito, ¿vale?, pero el, la percha es exactamente la misma, y, y lo que se hace es pintar, o el almohadoncito de rosa, o el pijamita de rosa, yo recomiendo, eh, para la que lo va a hacer, eh, ya te lo he dicho, en, el almohadón de rosa, porque así queda como más suave, si le metemos rosa al pijama, ya le metemos mucha intensidad a la percha, y no queda tan fino, bajo mi punto de vista, desde luego, después, para eso se han hecho los colores, y cada una puede hacer lo que quiera, ahora, ¿cómo hago para verte bien?, los comentarios no me dejan, Monse Osma, pues, eh, la única manera es quitar los comentarios, o verlo en una tablet más grande, para que puedas ver la imagen más bien, más bien o más mejor, o, o quitar los comentarios, que los comentarios se quitan, pasando el dedo, o de derecha a izquierda, o de izquierda a derecha, una de las dos, de las dos maneras, no sé exactamente como Monse, pero seguro que aquí hay alguna de tus compañeras que te lo dicen, la mía, sí, María Ángeles, eh, creo que mañana me llegan también cascanueces, que me habían encargado, ¿vale?, y ya pedidito para allá, que por cierto, a mí no me gustan nada los cascanueces, lo tengo que reconocer, por eso ni siquiera me he molestado en traerles, en pintarles, entonces, eh, no, pero es que están haciendo furor, bueno, hasta me les habéis pedido sin hacerles, sin haberles enseñado, ¿por qué?, pues porque, bueno, ya sabéis que todo lo que tiene Daika, aunque yo no lo tenga y no lo presente en ningún directo, pues lo vendo todo, entonces, mmm, como hay tanto circulando por redes sociales, si alguna vez veis alguna cosa que os guste, y tenéis algún pedido pendiente conmigo, me llamáis, me decís, oye, Ana, tú tienes, como ha hecho María Ángeles, ¿tú tienes esto?, pues sí, eh, pues venga, pues me lo, me dices precio, no me dices precio, me da lo mismo, me lo mandas, me da lo mismo, y me lo mandas para allá, ¿vale?, eh, bien, pues espero, yo creo que, sin más dilación, que esta percha ya sabéis que vale 36 euros, que es una pasada de bonita, tanto la de niña, como la de niño, y es un regalo súper, súper, súper estupendo, por cierto, eh, ya tengo que pintar otras tres, aparte de esto, me va a dar algo, voy a pintar perchas por un tubo, pero yo os aviso, que esto hay que practicar chicas, no me las encargáis a mí pintadas, pintarlas vosotras, bueno, la ponemos apartada, ah, y os voy a decir un truco, para las que lo pintáis, mirad, ¿veis en la parte de atrás?, está esponjado, yo siempre las traseras de los trabajos las pinto, no las dejo sin pintar, es súper importante, porque, eh, primero, es un encargo, no puedes dar esto a una persona que se lo vas a regalar, o para ti misma, eh, con berretes por aquí, y todo eso, no, 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 va a ser que no, los míos también, sí, y cómo los quito, eh, Monse, chicas, decidle cómo se quita en los comentarios, Monse, mira, tienes que hacer así con el dedo en la pantalla, creo que, chas, pa' un lado o pa' otro, pero no sé exactamente cómo, bien, ¿cómo se hace esto?, yo, para, ¿no?, en vez de darlo con el rodillo, con una brocha, que tiene que quedar perfecto, para que quede bien, no vas a dar una cosa mal rematada, ¿no?, y qué es lo que nos va a pasar, que nos va a costar, pues una mano lo secamos, otra mano lo secamos, ahí aquí no hemos quedado bien, otra mano lo seco, ahí ahora el hijo va a llegar, no sé qué, bueno, un rollo de tiempo, y yo ya sabéis que tengo que optimizarlo, porque no lo tengo, pues lo que hago siempre en las traseras es coger esponja, gesso, o blanco roto, me da lo mismo, eh, lo que tenga a mano, y el color, uno de los colores que lleve el trabajo, en este caso he elegido el gris, podría haber elegido el azul, cualquiera de los dos, bien, cojo los dos tonos, les pongo aquí, y empiezo con el blanco roto o el gesso, y empiezo con la esponja, a darlo, y con otra esponja, y el segundo color, cojo y lo mezclo, y lo esponjo, lo degrado, lo mezclo, ¿vale?, de qué manera el gesso o el blanco roto tiene que estar húmedo, para que se integre, y haga un acabado bonito, que no queden ahí unos berretones con la esponja, me explico, y así todo, vamos avanzando, el gesso o el blanco roto, y el otro color, con la otra esponja, lo vamos mezclando, y lo vamos, después le lijamos, me falta, eh, lijar esta parte, ¿vale?, y darle cera también, aquí me falta sacarle brillo, que ya lo tengo, eh, pues ya está, ala, dicho todos los truquis, esto lo apartamos, y lista, en cuanto me ponga a los tiradores Cristobal, para su dueña, vale, eh, que es la misma dueña, que el revistero del Leóncio León, que le tenemos que terminar, que os cuento, eh, ¿cómo nos llegamos en el revistero? mirad, eh, otro truco, Belén, no sé si andas por allí, por allí no, que ya lo he hecho, y me salgo del directo, si, nos lees, por aquí, a ver chicas, por fin, decidle a Monse como quita los comentarios, que es que yo tampoco sé muy bien, ¿has mirado a Monse de arriba a abajo? chicas, yo no lo quito nunca, se ve bien con los comentarios, ya, pero si a ella las molesta, es que no lo sé yo tampoco, eh, no te creas que, a ver, que es que yo tampoco, como no trasteo con Instagram, ahora les quitaré yo, y no saber ponerles, no, pues no les puedo quitar, ah, sí, no, no, no les he quitado, no les he quitado, fijar comentarios, responder, transmitir, no, no, no sé cómo quitarlos yo también, de izquierda a derecha, dice María Ángeles, bueno, eh, truco dos, tenéis un interior de algo, que es difícil de pintar, eh, como esto, ¿qué es lo que pasa? que a este, le hemos dado gesso, para que quede, un acabado bueno, eh, y lacadito, antes de darle la pintura, y, ¿qué es lo que pasó? pues que yo, incauta de mí, después digo, va, pues le queda fenomenal, el color velvet, que es este, el que lleva el papel, y cogí, y tiré de rodillo, y empecé a pintarlo con velvet, tototototo, y a la segunda mano de velvet, dije, no puedo estar perdiendo más tiempo, y dedicándole tanto tiempo, eh, a todo esto, ¿por qué? pues porque, realmente, no lo merece, y encima, no va a servir de nada, quiere decirse, ¿de qué me sirve que sea, tenga un niño, un revistero, por dentro, de, oh, Monse, pues es que no tengo ni idea, corazón, de cómo se quitan, como no te lo digan tus compis, que bueno, que te lo están diciendo, que de derecha a izquierda, pero es que, no te lo sé decir yo, corazón, si quieres, de todas formas, Monse, para quitar los comentarios, y que no me vea, y que no veas los comentarios, de las compañeras, eh, o sea, si quitas los comentarios, no vas a ver los comentarios, claro, ay, qué lista soy, ay, qué lista, si quitas los comentarios, no ves los comentarios, lógicamente, vale, pues si les quitas, no les vas a ver, quiere decirse, que te va a dar lo mismo, pues vete a Facebook, que no les ves, claro, vete para Facebook, que en total no les ves, y da igual, para quitarles el Instagram, no te parece, bueno, pues continúo, qué es lo que hemos hecho aquí, exactamente lo mismo, que os he explicado, de la parte de detrás, de la luna, he cogido una esponja al final, porque, para qué quiere un niño, que esto, eh, sea, que esto sea, eh, todo blanquito, para mancharlo, se va a manchar muy fácilmente, pues entonces he dicho, digo, no, Ana, eres tonta, esto hay que hacerlo más práctico, y más práctico significa, cogemos esponja, y exactamente lo mismo, con el velvet, le di, con la, te pones un guante, le das, con la esponja, por partes, bien, te ayudas con un pincel, en las esquinas, y con el, y en este caso he utilizado un verde, ya no me acuerdo cuál, no me acuerdo ahora cuál, no sé, qué verde he utilizado, no sé si el verde bosque, o, lo tendría que mirar, ahora mismo no me doy cuenta, bueno, he hecho lo mismo, según estaba húmedo el velvet, con otra esponja, lo he ido, eh, me manda Monse una solicitud, para estar conmigo en el directo, la dejo, la doy que sí, y se me conecta conmigo en el directo, y la da, la da el telele, que bueno, bien, no continúo con esto, lo habéis entendido, ¿no? Dos esponjas, dos tonos, uno más oscuro que el otro, el claro se da de base, y en húmedo se da lo oscuro, ¿vale? Aquí no se puede quitar los comentarios, en Facebook, tócate las narices, ya te digo, si es que, tenía que ser Lupe la que dijese esto, porque es que es la reina de las redes sociales, que lo sepáis, bien, continúo, aquí veis lo que he hecho, se ve claramente, ¿verdad? Y en este lado, he hecho lo mismo, lo que pasa es que ya he hecho las dos rayitas, que quería hacer, y que voy a hacer en este otro lado, que no he hecho ahora, para verlas, vale, no sigo más, en este lado, y en este lado, simplemente hemos pegado un papel de scrap, que va a juego con el león, ¿vale? Este va aquí, este irá aquí pegado, que es preciosísimo, ¿ok? Con la flecha que nos, que me falta terminarla un poquito, que no se ha terminado, aquí va la flecha, y en el otro lado, irá la tienda de campaña, que también me falta ponerla a sustancia, las pinturas, ¿vale? Así. ¿Ok? ¿Vale? Aquí lo único que he hecho ha sido pegar un papel de scrap, lógicamente, abajo no lo he pintado, porque iba con papel, y pegado papel, y lijado, bien lijadito, para, para rematar. Ok, pues eso os cuento, ¿qué más os cuento? Aquí tampoco tengo Instagram, claro, a ver, no sé si tengo aquí, ay, sí que tengo Instagram, anda, que sí que tengo Instagram, ah, 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 pues me conecto desde aquí a Instagram, que bien, que bien, que bien, en manualidades, Dino está retransmitiendo en directo, mira que bien, así os veo más de cerca, aunque realmente este teléfono lo veo mejor, bien, venga, pasamos a hacer las dos rayas de aquí, por si alguien no sabe cómo hacer rayas, he hecho estas, y vamos a hacer este otro lado, ¿vale? Eh, utilizamos dos cintas de arroz, de dos grosores distintos, en el primero, a ver, que me acuerde, vamos a poner exactamente, esta, esta, dos, una, vale, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Poner, a ver si puedo, ok, bueno, ¿qué le pasa a esta cinta ahora? A ver, ¿te metes en Instagram, y ahora por qué se ha salido? Ah, no, que no, este no se ha salido, no, si Lupe soy yo, bien, ponemos una cinta de arroz, sabéis que las cintas de arroz, tienen un adhesivo mucho mejor que, que las cintas de carrocero normal, a mí, la verdad es que, cuando hay que hacer rayas, ni lo dudo, o sea, las utilizo sí o sí, porque al tener el adhesivo mucho, más mejor, más mejor, lo dejamos así, en más mejor, pues, no se cuela la pintura, cuando pintas por debajo, si es un trabajo que, que estamos haciéndolo, si que está pintado, o sea, que es un trabajo que no es nuevo, pues, levanta muchísimo menos la, la pintura a la hora de levantar, y la cinta de carrocero sí, bueno, pues, la verdad es que tiene unas ventajas, eh, bastante importantes, con respecto a la cinta de carrocero, pero, cuando no hace falta, pues, tampoco la uso, me explico, ¿no? O sea, la uso cuando me hace falta, cuando no, pues, uso la cinta de carrocero normal y correcta, porque es más económica, vale, hemos puesto dos, dos anchas, por así, vamos, dos anchas, dos de seis milímetros, perdón, dos de nueve milímetros, ahora voy a poner una de seis milímetros, ya sabéis que estas cintas de arroz, las hay de seis milímetros, de nueve, de, seis, nueve, doce, y dos, y veinte, vale, hemos puesto una, a ver, vamos a reproducir, he puesto una de doce, otra de doce, una de seis, y ahora voy a poner otra de doce, y vosotras, las que no estéis acostumbradas a verme trabajar, o que hayáis trabajado conmigo, estaréis pensando, ¿y esta qué está haciendo? ¿Por qué está forrando esto? Pues muy fácil, una de doce, que ahora voy a utilizar esta, mirad, esta la levanto, que es la que voy a pintar, a ver, que se me ha enganchado aquí, esta la levanto, porque esa la voy a pintar, y aprovecho para ponerla aquí, y así no desperdicio tanto material, porque ya sabéis que hay que, intentar reciclar, y no gastar más de lo necesario, porque al final todo esto va, a los mares, a los ríos, bueno, hoy estoy, hoy estoy, reciclona, hoy estoy sensible, estoy sensible chicas, porque estoy muy emocionada, porque ya sabéis que hay una feria virtual, que 18, 19 y 20, que no os la podéis perder, ¿vale? ¿Veis? Esto está así, y esto lo levantamos, hola, hola, por aquí se leen los mensajes, gracias, gracias, bien, y aquí le ponemos la otra, y lo quitamos, simplemente lo hago, por aprovechar las cintas, si no lo pondríamos todo seguido, y ya está, y ahora, quito, esta, ¿por qué? Esta, esta, y la pongo aquí, ahora os vais a dar cuenta, que simplemente las utilizo, para marcar las distancias, y que todas sean paralelas, y no tenga que estar midiendo, y esta la quito, ¿veis? mira, y esto es lo que me queda, entonces, esta la voy a pintar, del caribe, y esta la voy a pintar del coral, del caribe y del coral, pero antes, vamos a coger un acetato, que tenía por, aquí, que lo había dejado, para tenerlo a mano, que ya no lo veo, porque como he estado recogiendo la mesa, en plan, madre mía, que llega la hora, y tengo todo esto, que ni os cuento, ay, por cierto, que ya he arreglado la chapa, por favor, añita, sí, 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 igual, no la he puesto, la he puesto, mal, la he puesto, al revés, vaya, ya que me quería poner la chapa, que me habían regalado, y resulta, que, que eso, que le he metido al revés, será posible, yo creo que ahora, ya puedo, vale, ahora sí, me voy a poner mi super chapa, de manualidades, Dino, con mi logo, super chuli, ay, que me han regalado, eso es, ay, eh, Daika, y Dino, que chuli, ah, vale, eh, como no, encuentro, el acetato, que debería estar aquí, porque lo he visto hace un rato, que le he dejado aquí, para eso, pues igual, cogido como es transparente, y se ha ido a la basura, eh, todo puede ser, vale, pero no pasa nada, porque hay mil soluciones para hacerlo, por ejemplo, mis lijas, que yo utilizo de acabado, que os las aconsejo también, eh, que son súper buenas, y hay tres, eh, granajes, 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 eh, tres acabados, como queráis llamar, eh, fino, extra fino, y un poquito medio, cogemos, la parte de atrás es una esponja, pues, con esa esponja, apretamos, las cintas de arroz, o las de carrocero, si estáis poniendo en, en vuestro caso, cintas de carrocero, y si no tenéis esto, lo podéis hacer con una goma, lo podéis hacer con la propia cinta de carrocero también, ¿vale? o sea, hay mil maneras de apretarlas, lo que sí que hay que hacer es apretarlas, porque si no la pintura se cuela, bien, pues ahora cogemos el color, eh, el color caribe, que es el 33, que yo tengo el bote roto, porque se me cayó al suelo, y se me rompió, se me suicidó, cogemos un pincel, yo en este caso, pues voy a usar un 8, por ejemplo, le humedecemos nada, un pelín, no hay menos, no tiene que estar húmedo, porque, porque si no la pintura no cubre, pero sí un poquito el pincel, siempre cuando empezamos a pintar, a mí me gusta que esté una gotina húmeda, ¿vale? bien, pues entonces, se vea, cogemos, le voy a dar solo una mano, ¿por qué? porque le estoy dando cantidad de pintura, como la pintura de tiza ya sabéis que es más espesa, que las acrílicas, con una mano va a, ser suficiente, ¿ves? bueno, sin salirnos, porque en el otro lado irá, la, raya del color coral, ¿ok? vale, pues entonces, esto lo tengo, eeeh, vamos a echar, un poquito de agua aquí, vamos a meter el pincel en agua, vale, y, genial, muy bien, Juli, había entendido genital, por Dios, por favor, y no puede ser, por nada, muchísimas gracias, muchas gracias, reina, bueno, pues entonces, ahora, ahora, se me ven a mí los comentarios estos, porque se me ha ido, ay, que jolines, esto, esto de, ay, gracias, nunca se, nunca usé la cinta de doble cara, para desmarcar, ey, no, no es cinta de doble cara, eh, es cinta de arroz, reina, no es cinta de doble cara, parece cinta de doble cara, no te confundas, de hecho, te diré, que alguna alumna mía, ha puesto cinta de doble cara, en vez de la de arroz, y nos hemos estado riendo, muchísimo, pero muchísimo, porque claro, no puedes, no puedes utilizar la cinta de doble cara, es cinta de arroz, eh, lo que pasa es que es muy parecido el color, y a ti te ha parecido que es la cinta de doble cara, pero no, es cinta de arroz, cariño, es como la cinta de carrocero, pero tiene un adhesivo, eh, superior, de una calidad superior, ¿vale? no te me vayas a poner la cinta de doble cara aquí, y después digas, ¿y esta loca de Ana? ¿qué me ha enseñado aquí? ¿qué ha hecho? ¿que a mí no me sale? bueno, por cierto, no he dicho, eh, que ya lo sabéis, pero hay que decirlo, que estamos retransmitiendo desde manualidades Dino, en Valladolid, que tenemos tienda física en Valladolid, y que yo soy, pues, Ana Millete, que ya me conocéis, y las que no me conocéis, hola, ok, y gracias por la aclaración, sí, sí, de nada, oye, tú eres Aurora, sí, muy fácil confundirse, ya lo creo, Cris, ya lo creo, ha habido unas cuantas, bueno, bueno, y encima es que claro, yo cuando lo veo, es que me acuerdo todavía que fue, bueno, como no está por aquí, que Ester no está por aquí, pero, no, Ester no, ay, ¿quién es, Concho? Eva, Eva Ramos, que bueno, de los miércoles, ay, qué bueno, pues encima es que la paso dos veces, además es que esa chica es muy graciosa, y bueno, 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 qué risas nos echamos a cuenta la cinta doble cara, yo cuando me acerco, estaba pintando una percha, y yo cuando me acerco, y estaba haciendo rayitas, y la miro, miro la percha, la vuelvo a mirar a ella, y me empiezo a reír, como si me fuese, vamos, no sé, es que no la pude remediar, y ella, claro, ella con una cara ama, diciendo, y esta que la pasa, ay, Dios mío, qué habré hecho, porque es que encima era nueva, a ver, medio nueva, llevaba ya un poquitito de tiempo, pero, pero era de estas que dice, ay, yo voy a meter la pata, ay, yo meto la pata, ahí, lo que hago, seguro que meto la pata, entonces, pues ella misma, se autogestionó, se autosugestionaba, de que iba a meter la pata, y claro, yo cuando, yo que la veo, y que la veo la cinta de doble cara, bueno, 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 lo que me pude reír, nos pudimos reír todas, pero bueno, en plan bien, o sea, no en, ya lo imagináis, que fue con ella, no de ella, fue de la situación, nos sirvió para reírnos un buen rato, bueno, pues lo tenemos, bien, voy a pasar un poquito más por aquí, porque ya os he dicho que no quiero dar dos manos, no quiero estar esperando a que seque, y como es pintura de tiza y cubre muy bien, es suficiente, vale, ya está, lo tengo, quito el exceso de pintura, y meto esto aquí, chiquis, mira, os voy a dar una clase mientras, quito esto, bueno, espera, quito las cintas de carrocero, no, las cintas de arroz, mirad, inmediatamente después de terminar, quito una, quito otra, quito otra, ¿sabéis lo que me falta de pintar? y me ha dado una rabia terrible, cuando me he dado cuenta, el fondo, el fondo del, del revistero, porque ahora que lo tengo todo pintado, me va a costar, pues poner una cinta de, de carrocero, de arroz, todo alrededor, para no salirme, para no sé qué, bueno, y de la otra manera, lo podía haber hecho todo a la vez, y no, y me hubiera ahorrado tiempo, que es lo que yo, necesito, mirad, ¿veis que bien queda? y fijaros que fácil, si hubiera querido hacer todo, pues hubiera puesto todo de cinta de arroz, ¿vale? bien, esto, se hace así siempre que queráis hacer líneas, ¿eh? no, no se hace de otra manera, o sea, no se cuenta, no se pone aquí una rayita, con el lapicero, de un centímetro, aquí otra, y después se pone, no, no, porque después las cintas, no van rectas, las líneas, lo explicas muy bien, genital, jajajajaja, que gracia, es que he leído, había leído genital, muy bien, Aurora, jajajaja, y digo, no, no puede ser, no puede ser que alguien está hablando de esto aquí, aunque bueno, si hubiera sido Flavia, todo que sea, todo se ha dicho, si hubiera sido Flavia, me hubiera esperado de ella cualquier cosa, jajajaja, pero como no lo eras, pues digo, no, no va a ser ella, no va a ser eso, bien, yo fui con el mueble, que reformé, y anda, que no apreté, para que las aguadas no se colaran, sí, claro, y date cuenta, Monse, que aquí no estamos haciendo aguada, entonces la pintura es mucho más espesa, y es más difícil que se cuele dentro, por dentro de la cinta, aunque no la aprietes bien, pero en una aguada, se cuela, es súper fácil, porque la aguada, como su propio nombre indica, es la pintura con agua, entonces es líquida, es muy diluida, y muy fluida, entonces, se cuela, vale, bueno, pues esto lo tenemos que dejar secar, vale, pues entonces, vamos a hacer, vamos a hacer ahora, el, vamos a terminar esto, pero antes, os voy a poner los dientes largos, entre una cosa y otra, os voy a enseñar una cosa, que estaba haciendo esta mañana, me ha llegado, ayer me llegó pedido, y cuando lo he abierto esta mañana, casi se me caen, ya sabéis, que iba a decir una cosa, pero como a lo mejor hay niños, que no lo sé, porque no veo los comentarios de Facebook, no lo voy a decir, me ha encantado, y os voy a contar, que he hecho unas cosas estupendas, bonitas, preciosas, divinas de amor, os lo voy a enseñar, dos, a quien le gusta, jo, que pena de comentarios de Facebook, de verdad, me estoy poniendo mala, no me lo puedo creer, a quien le gusta, una flor de pascua, a quien le gusta tener en estas épocas, una flor de pascua, en su casa, yo creo que, la flor de pascua, es un símbolo, que se ha instaurado, en nuestras casas, ya desde hace unos años, antes, casi la gente no la tenía, porque, yo creo que casi no había, ni donde comprarlas, pero ya, hace unos cuantos años, pues, no sé, igual, seis, siete, ocho años, pues, y cada vez más, yo creo que por estas fechas, claro que sí, a todas, nos gusta tener una flor de pascua, en casa, ¿no? Porque es un símbolo, como muy nuestro, muy de navidad, además, o sea, que, bien, pues, ¿qué es lo que pasa? Que, a mí me gusta mucho la flor de pascua, pero, lo que no me gusta, es que después, se me caen lejas las hojas, y se me queda ahí hecho un higo, el palo ahí, un palo ahí, y después te dicen, que no, que no la tires, que revive, mentira, mentira, a mí no me revive, pero además, aunque reviva, ¿cómo voy a tener en el jardín, en el jardín, ¿cómo voy a tener en el salón, una maceta súper chula, con un palo, con dos palos, y sin hojas? Pues no, pues no, no apetece, a que no, es muy, muy difícil, es verdad, que la Ponsetia, a mí como mucho me ha durado, un par de meses, después de navidad, y después, raca, fuera, a la porra, no hay Ponsetia, pues tengo, la solución, que sí, que podíamos estar haciendo flores de foamirán, por supuestísimo, pero, como no nos da la vida, porque ya sabéis, que no nos da la vida, eh, que sí que revive, ya te digo, ha visto, me está diciendo María Ángeles, que sí que revive, pero si lo sé, pero a lo mejor revive en verano, pa' qué quiero yo, un palo en un tiesto, en mi salón, pa' que reviva en verano, no, me niego, me niego, entonces, una opción, hacer flores de foamirán, de la Ponsetia, que, teniendo tiempo, queda precioso, yo lo he hecho algún año, eh, cuando salieron, hace dos años, hice unos ramos muy bonitos, chulos, pero que es lo que pasa, que no nos da la vida, todas estamos apuradas, porque tenemos tantísimas cosas, que hacer de Navidad, que no nos da la vida, estamos ahí todas, que no, que no, que no, que no, ay, mándame eso Ana, ay, pero si es que no me da tiempo, ay, pero si es que no sé qué, ay, no, vale, pues tengo la solución, ya, no sigo, no me enrollo, chachán, chachán, mirad, qué bonito, qué me decís, por eso, me muero, por los comentarios, de Facebook, por favor, me, puf, no me lo puedo creer, que no estén esos comentarios, qué, me decís, muero, muero de amor, de amor, a que sí, es ideal, mirad, quiero esos comentarios de Instagram, es precioso, has visto eso, eso Ana, no nos negamos a esperar a que dos palos den flores, claro que sí, o sea, que es que a mí me gusta tener esto en casa, no me gusta tener dos palos, hijo, y es que me da una pena, cuando se mueren las plantas, muchísima pena, muchísima, y creo que, tengo por ahí a mi puñada, no sé si estará conectada, que la pasa lo mismo, no le gusta las, le da pena, no, que se mueran las flores naturales, bueno, pues os cuento, le he hecho yo, esta mañana, vale, le he hecho yo, sí, chicas, os lo juro, le he hecho yo, segundo, dos, ¿qué me decís? ¿eh? ¿qué me decís? vamos, por favor, decidme lo maravilloso, que, que es que, vamos, estoy emocionada, porque les acabo de terminar, por eso no me ha dado tiempo, de abrirme el pelo, a que son preciosos, qué mano las tuyas, gracias Monse, precioso, genial, jo, muy bonita, es que merece, es que parece de verdad, sí, sí, ay, Charo, no te había visto, corazón, con la plancha del pelo, ¿eh? no, no, ahora os cuento, ay, que me voy, espera, ay, que me he ido, ay, que me he ido, ay, que me he ido, que me he ido, ¿por qué? ay, vale, ahora, ahora, sí, ya, ideales, vale, bueno, pues os cuento, gracias por esos corazones, reinas, eh, os cuento, ¿vale? de verdad, bueno, vamos a continuar, y después os cuento, ahí os dejo los dientes largos, ¿vale? venga, eh, vamos a meternos, ahí, les habéis visto, y ahora os cuento, vamos a meternos con esto, vamos a elegir, que es lo que me falta por terminar, vamos a elegir unas plantillas de StarCip para esto, para decorarles un poquito, y, así le acabamos, ya lo pego, y santas pascuas, os lo voy a hacer, cuenta, cuenta, please, dice, os voy a hacer lo desea, os voy a hacer lo desea, bueno, ¿quién siguió, mientras busco una plantilla, de StarCip para, para el, para esto, ¿quién estuvo ayer en Twitch, viendo, eh, la presentación de Arantxa, de la nueva, evento virtual, nadie sin regalo, venga, contadme, porque es, la pera limonera, va a ser, la pera limonera, ¿os acordáis de Feria en Casa? pues esto, va a batir, récords, récords todavía, y mirad, que lo otro fue, una pasada, pues este todavía va a ser más, eh, chon, 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 bueno, no sé si podría ser este, por ejemplo, a lo mejor, le voy a dejar aquí, podría ser, ahí, este seguramente también, a mí me gustan mucho, mirad, a mí me gustan mucho estos stencil, que son pequeñitos, son de 5, y que tienen muchos, muchas fenefitas, para cosas pequeñas, vienen muy bien, ahí me parece que hay tres modelos distintos, o cuatro, y, y la verdad es que, os aconsejo que cuando tengáis, tres básicos así de, de plantillas, estos sean uno, uno de ellos, porque ahora mismo, pues mira, ya no busco más, porque voy a utilizar estos, y hay uno también chiquitito, de, que vienen lunarcitos, cuadraditos y rombitos, que también ese es muy, 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 muy práctico, porque, aunque vienen poquitos, pero tenéis tres plantillas en una, y es súper práctica, bueno, pues yo creo que con esos me, me apaño, con esas plantillas, a ver si voy a echar un vistazo, si veo alguna más, pero, vale, bien, pues, también hay otra de corazones, pero bueno, ay mirad, esta es la que os digo, que es de rombos, topitos y cuadraditos, que por si la queréis saber, por si os apetece un día pedirlas, es la V213, vale, tiene rombitos, topitos, pequeños y cuadraditos, la V, hemos dicho la V213, esta es, la V152, que es súper práctica también, y esta es la V154, que también es súper práctica, vamos a utilizar, vamos a utilizar alguna, bueno, venga, vamos a esto, cojo pinza de estarcir, pa, 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 Vaya casco de comentarios De Facebook Vaya por Dios Vaya por Dios Os han gustado las consetias Lo sé Eso no vale, lo enseñas y lo escondes No, 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 que lo tengo ahí detrás Lo tengo ahí detrás, mirad Mirad, ahí está Que no lo escondo, bruja No lo escondo Lo que pasa es que vamos a continuar Y mientras continuamos, hablamos ¿Os parece? Bien Voy a poner Con el Con el mimosa Yo creo, para que no Mimosa, blanco, bueno Bueno, que sepáis que tengo muchos proyectos Para Para estos días Eh Que os van a gustar Vale, el mimosa Que no la voy a poner El mimosa de tiza No sé qué tal quedará Como lo veis Eh Pensaba hacer esta Aquí en el fondo Pero muy, muy, muy Un poquito marcada Con el color mimosa Así Yo creo que sí Juan Palomo ¿Lo sabéis? Eso de Juan Palomo Yo me lo guiso Yo me lo como Literal Literal Vale Pues voy a coger Un pincelito Pongo aquí la plantilla De estar Y tengo que tener cuidado De no salirme Claro, o sea Y no me voy a salir No voy a tener O sea No voy a poner Ni cinta de carrocero Ni nada de eso No me voy a molestar ¿Por qué? Porque Eh Como lo voy a hacer Muy light Muy light Si me salgo Acordaros de la percha Cuando dice los lunarcitos Eh Estamos en Facebook Hablando entre nosotras Porque Como no nos puedes Contestar Porque yo nos veo Lupe O sea ¿Vosotras sí que estáis hablando? Pues es que yo nos veo No veo nada O sea El móvil Tal cual No sé A ver si Tocando de arriba para abajo A ver si es que he quitado los comentarios A ver Voy a cogerle Eh A ver si he quitado los comentarios De alguna manera Y no sé ¿Cómo se quitan? ¿Cómo se ponen? ¿Cómo se ponen? ¿Cómo se quitan los comentarios en Facebook? A ver si es que Les he quitado Y ahora resulta que están aquí así Y yo simplemente No De un lado para otro No puedo Eh De arriba para abajo De abajo para arriba Nada Pues no No me salen chicas O sea que vosotros Los estáis comentando Pues vaya faena A ver Aquí Solito es invitados Habéis visto He puesto yo hola Pero lo veo yo solo O no A ver más Ya te digo Donde he dado yo Ay que mono Esto No sabía yo Habéis visto que chuli Mira que mono Bueno voy a dejar Hacer el tonto Vale Voy a dejar Hacer el tonto Que bueno Pues que no sé Que no os veo Chicas Lo siento Pero ya me gustaría veros Pero no Ay que mono Por dios Pero no os veo Nada Eh pues nada Comentad vosotras Y me traducís aquí En instagram Como queráis No puedo hacer otra cosa No tengo ni idea Por qué Bueno Otra vez voy a mirar No lo sé Bueno chicas Pues entonces Como os he dicho Voy a hacer Eh directamente Un pelín Como no Como voy a marcarlo Poquísimo No me voy a molestar En Eh Poner cintas de carrocero Ni nada de eso Porque lo que me salga Lo voy a Limpiar Con una toallita húmeda Ok Bien Pues entonces Cogemos un papel de cocina De cocina O de secante Como queráis Eh Un pincel de estarcir Ya sabéis Seco siempre Cogemos pintura Seca Seca significa Sin agua Sin que esté Diluida en agua Quitamos el exceso En el papel Secante Y cuando ya no pinte Quitamos el exceso Bien Eh Y cuando ya no pinte Me voy aquí Que ya tengo colocada La plantilla De estarcir Y le voy a dar A ver Ay que mono Buenísimo Acierto cien por cien Bien Ahí Ahora os lo enseño Ya veréis como Estáis de acuerdo Bueno Pues os cuento Ay que se me ha movido Muy mal Ana Habéis visto Una cosa que no tenéis Que no tenéis que hacer Y es que Tenéis que sujetar la plantilla Tenéis que sujetar la plantilla Cómo manda el protocolo Y el protocolo dice Que cuando tenemos Que estarcir La plantilla se sujeta Con cinta carrocero O cinta arroz Vale O sea que Negativo Un punto negativo Para la menda La herenda Y por aquí Si si Que sepáis Me adjudico Un punto negativo Eh Vale Se me ha movido La sujeto Vuelvo a coger pintura Vuelvo a quitar el exceso Porque quiero que pinte Muy poquito Muy poquito Y Retomo Así Como veis Es una cosa rápida Porque no quiero Que se marque demasiado Podéis usar Cualquier plantilla Que tengáis Vale Ese del teléfono De Ana El problema ¿Tú crees? ¿Tú crees que es el teléfono? Me he Me he Me he ido Y me he vuelto a entrar ¿Eh? ¿Y qué hago? ¿Sabes? O sea He salido de Facebook Dos veces Lupe Y Y no sé O sea Yo podría Volver a entrar Pero Pero hay más de 50 personas Conectadas Que No sé Ya me gustaría Ver los comentarios Porque vamos A mí Esto me fastidia Más que a vosotras O igual Por lo menos Si queréis Consultadlo Entre vosotras Lupe Te nombro Secretaria De Dino Consulta en Facebook Puesto que vosotras Si que os escribís Y leéis vuestros comentarios Si queréis Que cierre Y vuelva a entrar Incluso que reinicie El teléfono Si queréis Mientras Continúo haciendo Estas cositas Si queréis A mí no me importa Lo que pasa es que Ya se quedan dos vídeos Grabados Y todo eso Pero bueno No pasa nada Nada No sé No no Yo estoy aquí Igual que Ana No veo ninguno Yo tampoco Como queráis Yo ya te digo Que lo he hecho Lo he hecho tres veces Y no he conseguido No he conseguido Arreglarlo Porque yo también Pensé que era De mi teléfono Pero Si sois vosotras También Y no solo Mi teléfono Porque si solo Fuese yo La que Yo sí que les veo Pues yo sí que les veo Pero Lupe Tú sí Pero y las demás Algunas sí Pero otras no Porque Monce está diciendo Que no No sé Vosotras mismas Si queréis Que vuelva A entrar Y lo intentemos Otra vez Y si no Pues bueno Pues hoy nos Nos fastidiamos Así que le vamos a hacer Y ya continuamos Las que podáis Ya os he dicho Que ya veo Que aquí hay muchísima gente Que en Instagram Ya mucha más Que otros días Y Y mucha menos En Facebook Todas las que estáis aquí No estáis allí Evidentemente Bueno Le he puesto Mirad Es que Ni siquiera voy a tener Que rectificar nada Porque Porque no Porque no hace falta Porque no me ha salido nada Voy a Marcar aquí Una gotina Ahí Ahí Ahora os lo enseño Mira Es un Una Estensil Súper sutil Le tengo que arrimar Para que le veáis Y es como Un fondo El fondo De la tienda De campaña ¿Vale? Bien Ahora vamos a hacer También En el color mimosa En el amarillo Y en el turquesa Bueno Caribe Perdón Vamos a hacer lo mismo Vamos a ponerle Cómo me fastidia Limpiar plantillas Que lo sepáis Ala, alas Es que no había Estilos metales Serán los duendes Del cielo derecha Hola Rosa Rosa Román Buenas tardes Hola Caracol Bien Vamos a ponernos Eh Qué vamos a poner En el amarillo Vamos a poner Esta Si os parece Bien Como sé que Se os va a parecer Bien Pues lo pongo Eh De qué color Lo pongo Pues lo voy a poner Del color verde Del caribe Del color caribe No voy a meter más colores Que los que tiene Está claro Entonces como tiene coral Caribe Y mimosa No voy a meter más Bueno Con el marrón También podrían quedar bonitos Pero bueno Ya está Decid Encaja perfectamente Y estos cuadraditos Les voy a marcar Muy bien Por cierto Como he utilizado El mismo pincel Que he usado Para el color Esperad Ya me voy a poner Otro punto negativo Cinta De arroz Y lo voy a Hola María Hola Hola Y lo voy a Sujetar Antes de que me digáis nada Y me echéis el punto negativo Bueno Así Así Lo tenemos Ahí Esto Esto Así Bueno chicas Ya estáis preparando motores Para El evento Virtual 18 18 19 20 18 19 20 Quedaros con esa fecha No se os olvide Viernes Sábado Domingo 18 19 20 De diciembre Un evento Organizado Por Arantxa De crea y sueña En papel Tipi 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 Tim Y Que es lo que va a haber ahí Pues Hay un montón de talleristas Creo que somos 38 Va a haber talleristas Internacionales También Del otro lado del charco Pero eso todavía No lo voy a desvelar Eso lo tiene que desvelar Ella Y Lo que sí que hicimos ayer Fue un adelanto Por la plataforma Twitch Que ya estuvisteis ayer Muchas Viéndolo conmigo Un adelanto De los talleres Que se van a hacer ¿Ok? Todavía no está cerrado El Todo La cartelera No está todavía Terminado Los proyectos De todas Entonces se hizo Un adelanto Por Twitch De todos los talleres Que Que van De todos los talleres De los que están terminados Y listados Por así decirlo ¿No? Un adelanto Y hoy Se va a subir Esta noche Subirá Arantxa En Youtube El vídeo de ayer De Twitch ¿Vale? O sea La grabación del vídeo Que hubo ayer En la plataforma Twitch Que lo podéis entrar a ver Porque tenéis el enlace Podéis Se verá hoy En Youtube O sea Lo colgará en Youtube Y Pasaremos el enlace Pasaré el enlace Publicaré el enlace Para que lo veáis Mirad que mona da Mirad los cuadraditos Esos tan chiquitines Debajo Aquí quedan monísimos Claro que sí Sí se queda mono todo Bien Y después En esta parte de arriba Que es lo que nos queda Pues vamos a ponerle otra cosa Pues estos de aquí Mismamente Y con qué lo voy a dar Ese lo voy a dar Con blanco Voy a sujetar la plantilla Y ya lo tenemos Después de esto ya Se acabó Voy a sujetar La plantilla Voy a ponerles Voy a ponerles Arriba y abajo Y ese le voy a dar Con blanco Ok Arriba Con acetona Se limpian Súper bien Os voy a contar una cosa Mariposa Este es un tip ¿Vale? Truki O tip Como dicen las youtubers Un tip Oye parece mentira Que esté tan contenta Con lo poco que he dormido hoy Claro A ver En este Facebook Claro Está la gente Que no consigo saludar Habitualmente Y que hablamos Normalmente Y que no tienen Instagram O O O O O O Bueno pues ponedme un comentario Por favor Porque después yo cuando vea Los comentarios de Facebook A ver si salen Cuando se quede grabado el vídeo Vosotras penséis A ver secretaria Arriba en Facebook Activa los comentarios El primer Ah me dices a mi Arriba en Facebook Activa los comentarios El primer símbolo Yo arriba no tengo nada Eh mariquillo Yo no tengo nada Arriba Arriba tengo Directo No tengo nada A ver si puedo Juntar esto Mira Te lo enseño ¿Veis la pantalla mía? Eso es lo que me sale No sale Ningún comentario Arriba no hay nada Simplemente las que somos Y abajo eso ¿Ves? Eso Lo único que me sale Es eso de abajo Y el comentario Ese es el que he puesto yo antes Que he puesto hola A la derecha A la derecha Eh Esto de aquí No pero me pone Eso es para escribir un comentario Mira ¿Ves? Le he dado al El que es como un bocadillo ¿Verdad? Y me pone para escribir un comentario Ah aquí a la izquierda No y a la izquierda Nada lo de las máscaras Esto para invitar a alguien Que puedan pedirme solicitudes de invitación Esto para Anda más luz Anda Qué bueno Más luz Y esto para dar la vuelta a la cámara Un lado Para otro Para acá Para allá Les quito Les pongo Efectivamente Así les hago Así los quito Y si les hago Así les pongo Porque acabo de quitar el mío No No Voy a tener que después Cuando se termine el directo Investigar No vaya a ser que mañana siga así Y no es plan Bien ¿Qué le voy a hacer? Eh El Instagram es más chulo El Instagram es más chulo Eso dice Aurora Pues Yo os cuento No sé Lo de Instagram es más chulo No sé qué decirte Yo no me empano A ver Tengo que decir que no me empano Yo de Instagram A ver Pero Dale la vuelta al teléfono ¿Cómo que dale la vuelta al teléfono? Sale el símbolo rojo Sale la mesa Le doy la vuelta Gira el teléfono No puedes girar el teléfono No puedes girar el teléfono Mientras grabas Me dice Pero se da la vuelta Mola No me sale nada De verdad Te lo prometo Nada de nada ¿Qué le vamos a hacer? Voy a ponerla por allá Perdonad chicas Se me ha reído un poquito ¿Vale? Bien Vamos a continuar No es En el futuro Con comunicaciones Bien ¿Qué le vamos a hacer chicas? Más se perdió En ¿Cómo? Yo creo que bueno Que es verdad Que da mucha pena Pero bueno Que nos apañamos Venga A ver Mirad Bonísimo Divino la muerte Ese detallito ¿Veis? Como es en blanco En Instagram Casi no se ve ahí Ahora Vale Bueno Pues lo voy a dar Por finalizado Salvo que quiero poner En estos Algo Quiero poner En los banderines Algo Y algo es A ver Voy a mirar A ver Esta otra plantilla Y no se que poner Unos cuadraditos Prueba a poner Unos cuadraditos Voy a probar ¿Vale? Y ahora os lo enseño Porque es más difícil ¿Por qué es más difícil? Pues porque Porque ahí si me voy a salir Y no lo voy a sujetar Lo voy a sujetar con la mano ¿Eh? Porque es que es muy pequeñito Aquí si que me voy a salir Porque es muy pequeñito El triángulo Voy a probar A ver Si queda bien Y si no lo quito A ver Hay una gotina Bueno Yo creo que no Porque No No identifico yo A los A los indios Mucho con los cuadraditos ¿Verdad? No Se va a quedar así Que así me gusta Y ya está Eh Ah Y lo que voy a poner Aquí arriba Es también La misma Que aquí abajo El blanquito este Le pongo aquí También Se queda muy chulo Y ya está Bueno Por cierto Vamos a hablar Vamos a hablar Mientras De Eh Poner el teléfono Horizontal A ver Vamos a poner Horizontal Horizontal le tengo Y me pone Gira el teléfono No puedes girar el teléfono Mientras grabas Pero ya he elegido Y se me ha girado Y se me ha girado En horizontal Pero Aparte de cortarme la cabeza No Nada Es que no me sale nada En la pantalla O sea Nada que no me saliese antes Corazón Me sale exactamente Lo mismo O sea que Bueno Venga No le vamos a dar más vueltas Que si no se nos va No se nos va el tiempo Y no avanzamos Venga Cogemos esto Si ya total Algo que queda Venga Y ya está Mirad El detallito ese De arriba también Que mono queda La verdad es que Teniendo plantillas de estarcir Se hacen muchas cosas Y ahí arriba también Le voy a hacer Ahí esos los martines Quedamos así Quito esto Como ya lo tengo perfilado No tengo que andar perfilando Ni nada Y Y bueno Pues la verdad es que A ver Como que me faltan los banderines Algo Fíjate Voy a ponerle Aunque sea estas rayinas A ver Que tal quedan Bueno No dice tampoco mucho Nada Se queda así Ya está Decidido Sin nada Como tienen una aguadita ahí De varios tonos Ya está Vale pues lo Lo damos por finalizado Salvo que quiero poner Algo aquí A ver A ver Sí Voy a poner aquí Ahora os lo enseño Es que estoy Pensando Estoy pensando Y cuando pienso Existo Joya Gracias por intentarlo Las flechas Y ya por último Sigo Sigo aquí Tiene aquí Ay Qué bonitos Ya veréis qué bonitos Cómo os va a gustar Quito el exceso A lo que os decía De las plantillas Estarcir Sabéis con qué Se limpian Fenomenal Que lo probé De casualidad Con el Desengrasante De Lejía Y Detergente Esos sprays Que hay Que tienen La lejía Mezclada Con el detergente Pues con eso Se limpian Las plantillas Ideales Las metéis En agua caliente Y las echáis Un poquito De eso Y quedan Vamos De vicio Vale Ideal Le he ido moviendo Una gotina Mirad Lo que he hecho Como si fuese Un pespunte ¿Veis? Muy De La tienda De campaña Pero como esto Es resto Como el Como el Pespunte Es recto Y esto Es curvo Lo he tenido Que ir moviendo Un poquito Para hacer La forma Gracias Aurora Cariño Bien Pues lo tenemos Esto ya es lo último Que hago Y lo dejamos Porque creo Que ya está Rematado Vamos Vamos a pegarlo Al Al revistero Con cola Block Así Voy moviéndolo un poquito Y voy haciendo Dos en dos Para poder hacer La curva Porque si no Quedaría muy feo Claro Y ya en el último tramo Ya se queda recto Lo tengo Ok Quito aquí una gotina Que me ha salido Y ya está Ha quedado bien chulo Bien Pues ahora sí que lo damos Por finalizar Vale Agua Bueno Falta la flecha Bueno Pues entre Como hemos terminado La siguiente fase Que es esto Que ya está acabado Y solo nos falta La flecha Y pegarlo Voy a dar Una vuelta más Vale Bien Eh Os voy a presentar Los talleres Los talleres Bueno ya sabéis Que una cosa Para las que Como no oigo comentarios No sé qué No sé cuánto Entiendo Que Quien quiera pertenecer A la lista de difusión Para estar enterada Y enterado De todas las novedades De todos los precios Y de todas las cosas Que sacamos Hacemos O vendemos Ya sabéis La lista de difusión Eh Sabéis En la lista de difusión Que tenéis que Eh Apuntaros Claro Apuntaros En la lista de difusión Y para eso ¿Qué tenéis que hacer? Pues Ya os lo digo yo Eh Mandarme un whatsapp Y pedirme Decirme Vuestro nombre Y de dónde sois Y cómo me habéis conocido Y a partir de ahí Eh Me decís Ana Que quiero estar En la lista de difusión Y yo os meto 606 32 13 46 Y 6 En instagram Ya lo he puesto Y aquí como sí Que me deja comentar Pues lo voy a poner también Aunque solo lo vea yo Pero entiendo Que vosotras también lo veis 606 Eh Me imagino Que estará mi madre Por ahí Aunque no la vea 32 13 40 Y 6 606 33 34 36 Ahí dejo los teléfonos Lista de difusión Sí Aurora Tenemos una lista de difusión Que no es un grupo Una lista de difusión Es un grupo Pero mío Como una lista ¿No? Eh Donde yo Os tengo apuntadas Eh Bueno de hecho Tengo dos listas Tres listas de difusión Porque ya somos tantas Que no caben en una Eh Y entonces Pues La lista de difusión ¿Cómo funciona? Pues como un grupo No como un grupo no Eh Como si estuvieras Tú tienes mi teléfono Metido entre tus Contacto Importante Si alguna En la lista de difusión Me pide Pertenecer Y no ve Lo que yo publico Quiere decirse Que no tiene la lista Que no está metido Que no tiene mi teléfono Metido en su lista de contacto Y después A ver Vaya lío Es que esta vez Salgo Y cuando entro Me manda Retransmitiendo El watch Ah Vaya jaleo Pelu Digo pelu El lupe Bueno entonces Eh Tú te me Tú me lo pides Y yo simplemente Te meto en una lista de difusión Que solo recibes Cosas mías Solo recibís Mis Mis Eh Mensajes Solo Lo que pasa es que yo se lo mando a todas Ok Yo cuando escribo Lo recibís todas Las que estáis metidas en esa lista de difusión Pero vosotros no interactuáis entre vosotras No podéis Ni sabéis las que estáis metidas Ni nada No os conocéis Bueno Conoceros sí Pero no a través de la lista Entonces Es una manera De teneros informado De las novedades De todo lo que Hay nuevo De todos los trabajos De Bueno pues Eh Cuando me preguntáis algún precio Todas esas cosas ¿Vale? Entonces Me mandáis un mensaje Quien queráis estar Y así Que ahora mismo Tenemos muchas novedades Con la feria ¿Vale? Genial Me mandas un whatsapp Y ya está Yo te incluyo Y recordad Que tenéis que tener Mi teléfono Metido en vuestro teléfono Como un contacto más Porque si no Aunque yo os incluya No lo veis Bien Eh Trabajos Os voy a dar Chicas Os voy a enseñar Los trabajos De la feria ¿Vale? Trabajos Trabajos que vamos a hacer El 18 19 Y 20 En El evento virtual Que ha organizado Arantxa de Crea y Sueña En Papel Que va a ser Un ma master 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 Que dada De mogollón de talleristas Vamos a estar los 3 días Retransmitiendo en directo Talleres Eh De lo más variopintos Como la otra feria que hubo Eh No os vais a aburrir Porque desde el viernes Por la mañana A las 10 de la mañana Que empieza Vamos a estar continuamente Con talleres Termina una empieza otra Termina una empieza otra Hay algún Sol de apremiento Muy poquitos Pero Alguno hay Porque si no No nos daría Tiempo a hacer Todo ¿No? Pero Se han evitado Lo máximo posible No va a haber Tantos solapamientos Como la otra feria Entonces Eh La feria Virtual Evento virtual Se llama Eh Ya sabéis Eh Nadie sin regalo Y Se trata De hacer Un Un regalo Para alguien Muy especial Entonces Tenéis Todos los talleres Van a estar Todos los talleres Linkados Para que simplemente En la programación Que os pasemos Eh Vosotros le pulséis Y os lleve al taller Que os guste No tenéis que andar Es súper fácil Sabéis que va a haber Una página web Con todo eso También Eh La de Arantxa Uno de ellos Es un portafotos Que ahora sí Ahora sí Ahora sí Lo puedo enseñar Chicas Además como primicia No lo ha visto nadie Eh Primicia Chuchuchuchu Spoiler Como dice Arantxa Voy a enseñar Eh Los dos talleres Que Que voy a realizar Uno el 18 Y otro el 20 Ok Venga El primer taller De los dos Eh Es Son Unos portafotos Que va a ser El mismo proyecto Que vamos a utilizar Para el amigo invisible Que Las que habéis participado Con Las que estáis en la lista De difusión Ya les habéis visto Eh Porque os lo he enseñado Pero Los demás Las demás Que estáis Allí Que no pertenecéis A la lista No los conocéis Bien Primer taller Os lo enseño Eh Portafotos Portafotos Un portafotos Con la inicial De la persona A la que se lo queremos regalar Ok Este está hecho Con la colección De Daika De Be Happy Y esta está hecha Con la otra colección Que salió de Justo antes De que era de Be Happy Happy Que no me doy cuenta Ahora como se llama Que lo tengo que mirar Están hechos los dos Con las colecciones De De Daika Pero Ay perdonad El taller Eh Va a tener Eh Bueno Cuando publique Arancha Todos Todos los links Y todos los Eh Todos los talleres Pasaremos lista de materiales Y Eh Y precios Y precios Quien quiera saber Y ir adelantada Ya sabéis Lista de difusión Por privado Me preguntáis Que yo os paso Toda la información Como me habéis preguntado Por el otro taller Que voy a hacer Vale Bien Este es el proyecto Que vamos a hacer Gracias Eh Fijaros que bonito Es Y que baratito Os aviso No os voy a decir el precio Hasta que no Eh Hasta que no lo avance Arancha Bueno Que más da No Si eso no No Si que lo podemos decir Si Vale Este Este proyecto Vale 22 euros Ok Eh Cualquiera Se puede elegir Entre tres Voy a presentar un tercero Que va a ser masculino Lo que pasa es que todavía No lo tengo Eh Terminado 100% Pero Mañana Mañana prometo Presentarlo Vale Eh Es que no me sale Ningún símbolo rojo De verdad Te lo prometo Que yo lo pongo En horizontal Pero es que a ti te sale Mariki A ti te sale Porque No estás retransmitiendo Pero yo que estoy Retransmitiendo No me sale Corazón Te lo prometo Si no ya ves O sea Que más me gustaría a mi Que ver Los comentarios Vuestros Pero Te sale a ti Porque tú estás Tú no estás retransmitiendo Entonces sí que te sale Pero a mi no cariño No me sale nada Para cambiarlo Ya me gustaría Ya Bien Va a haber Para elegir Hemos dicho Tres Se puede elegir Entre los Entre O sea El proyecto es el mismo Y en los dos Se va a poder elegir La inicial Evidentemente Ok Eh La diferencia es El papel A elegir Tenemos este Tenemos este Y tenemos un tercero Que va a ser Para chico Súper bonito En el kit Va a entrar Absolutamente Todo lo que veis Todo Lo único que no entra Son pinturas Quien quiera Adquirir el kit Con pinturas Pues eso será Aparte Me lo preguntarán Y haré un precio Especial Para Para que lo Quien lo quiera Que lo Que lo compre También las pinturas Son dos pinturas Las que lleva Cada proyecto Una Son muy facilitas O sea que Incluso Estos dos proyectos Llevan la No Son distintas Cada proyecto Lleva dos pinturas Lo he hecho así Para que no nos liemos Y no sea muy complicado Y además De bueno Pues eso Que no entrarán las pinturas Pero entrará El portafotos Entrará la inicial Entrará El adorno El atrezo Que yo siempre llamo Que es súper importante Y entrará el papel Para hacer El proyecto Perdonad Tanto hablar Por supuesto Lazos y atrezos En cualquiera De los dos No De los tres Que el otro será De chico ¿Veis? Aquí tiene unas plumitas Un ratito Bueno Pues este Eh Estos son 22 euros ¿Ok? Entonces está ya En preventa Y se puede Encargar ya Porque además Esto es muy importante Porque sois muchas Y además Vamos a hacer un amigo Invisible también Para quien quiera Participar Para Pues bueno Para todas las que queráis Participar Ya lo he publicado En redes Y ya somos Unas cuantas Las que Las que vamos a participar Cerca de 20 ya Y estoy súper orgullosa De haber De haber hecho Esta iniciativa Y que nos va a unir Muchísimo Muchísimo O sea que si no Sabéis de qué va el asunto Meteros en redes sociales Lo vais a ver allí Publicado Y si no Pues Ya sabéis En Me gusta el azul Ya sabéis Me Me preguntáis Al 606 32 13 46 Por whatsapp Bien Pues este es el proyecto Que haré el viernes Y será a las 8 de la noche A las 8 creo Ya no lo sé Porque esto es un jaleo No sé si es a las 8 de las 9 Lo hemos retrasado El viernes No haré directo Y lo haremos más Ok Venga Ya los horarios Ya los diremos Este es el viernes Por Marta Y después Ayer El proyecto Que presentó Arantxa Y que volvió locas Y que volvió locas Os volvió locas A las que estabais viéndolo Son Estos Corazones No me digáis Que No son Preciosos No voy a desvelar Como están hechos Por supuesto Solo digo Que en el kit Viene todo Para hacerlo ¿Vale? Todo Os lo pongo aquí Mirad Ok Bueno Bueno Los voy a dejar De esta van Porque desde ahí No se No se aprecian Os los enseño Porque no tiene No tiene sentido Que no se No se aprecia Bien Este es el pequeñito Como veis Lleva un stencil En el kit Os cuento El kit de los corazones Muy guapos Es una idea genial Ay Gracias Me gusta el azul Fenomenal Pues que sepáis Que Los portafotos Van a ser El proyecto Del amigo invisible Que por eso No lo podía decir Porque era Un proyecto De la feria Y que Arantxa Tenía que decir Los talleres Por eso Yo no lo podía decir Aquí Entonces Quien se anime Con lo del amigo invisible Por supuesto Por supuesto Lo vamos a hacer en directo O sea Que lo sepáis Que lo podéis hacer conmigo Y vais a tener el tutorial Que no se va a borrar Que se va a guardar siempre Bien Estos Tres corazones Súper románticos Que son ideales Para decorar Una esquilita De nuestro salón Una Una boda La mesa de una boda La mesa de una comunión La mesa Un candy crush Cualquier tipo de evento Un regalo Súper bonito Para un aniversario Para Bueno La verdad es que yo creo Que para Para todo Mirad Os voy a poner así Que están ahí al fondo Voy a Pasar un poquito La El El facebook Para que lo veáis Creo que Ayer ya os digo Que cuando lo presentó Arantxa Bueno Ya tengo Unos cuantos encargados Con eso os digo todo Son súper bonitos Pues bueno Nos he contado El proyecto Vale 40 euros Ok Están incluidos Los portes Y todos los materiales Que necesitamos Para hacerlo Salvo Las pinturas Y os cuento También son solo Dos pinturas Los que lleva Ese proyecto Lo he hecho así Para que sea más fácil Y más asequible Para todo el mundo Ok Entonces pues bueno No os quiero contar más Ya sabéis 40 Este proyecto De los tres corazones Y 22 El otro proyecto Del Del portafotos Y os cuento Si adquirís Dos unidades Del portafotos Porque hay muchísima gente Que ya me está diciendo Jo Y si yo cojo dos Porque quiero regalar Tengo dos hijas Porque quiero regalar A mi madre Y a mi suegra Voy a ponerlo así Porque bueno Pues es que es un detalle Súper bonito Y súper original Que después podéis poner El papel que queráis Podéis improvisar Y poner otro papel No tiene por qué ser ese Además hay muchísima gente Que tiene estas colecciones Y puede poner cualquiera A mi me ha parecido Bonísimo Divino la muerte Pero podemos improvisar ¿Qué es lo que pasa? Que Divinos Que Que eso Ah vale Que si se adquieren Dos unidades Serán 40 euros O sea saldrán A 20 euros cada uno En vez de a 22 ¿Vale? Pues eso os cuento Con respecto a los talleres De nadie Sin un regalo Esta navidad Nadie Sin un regalo No os mareo más Poco a poco Como queda todavía tiempo Os voy a ir contando más Pero Si alguna está dispuesta A hacer los talleres Conmigo Que sepáis Ah bueno El de los corazones Lo voy a hacer el domingo ¿Vale? Que sepáis Que no lo podéis dejar Que me tenéis que Que pedir ya el kit Porque está en preventa Y si queremos Que nos llegue Para esas fechas Yo lo tengo que encargar Lo tengo que traer Daros cuenta Que las iniciales Sois muchas Y cada una Se puede elegir La inicial que queráis Entonces pues eso Es importante Tenerlo yo pronto ¿Vale? Bien Dicho eso Vamos a terminar esto Que ya es lo último Que me queda Para terminar el revistero Y lo damos por Las siete y media No pues entonces Son las siete y media Ya creo que No lo vamos a terminar Lo voy a terminar yo sola Porque os voy a contar Lo de las ponsetias Y se acabó ¿Vale? Porque si no Se nos hace muy tarde Sí Muchísimas gracias Chicas Gracias 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 Charo Muchísimas gracias Por decírmelo Monse Muchas gracias Muchas gracias A la Celi Y Yoshi dice Yaya Bueno que sepáis Que lo del Amigo Invisible Ha entusiasmado Tanta gente Que os animo a todas A que participéis Un regalo Para alguien Especial Para alguien Que no conoces O que sí que conoces Vamos a hacer un sorteo Vamos a hacer un sorteo Seguramente Bueno no os he contado Lo del Amigo Invisible Será Yo creo que vamos a dar De plazo Como Hasta el fin de semana ¿No? El martes Hacemos el sorteo Del Amigo Invisible O sea Hoy estamos a jueves Vamos a darle un poquito Más de bombo Para que alguna Se Rezagada Todavía Se Apunte Y yo creo que El martes En el No tiene por qué ser En el directo ¿No? Porque no vamos a ver nada Pero bueno El lunes o el martes Hacemos el sorteo Ya Será a través De una aplicación De móvil Y a cada una Le llegará El El nombre De la persona A la que le ha tocado Sorpresa O sea Dentro de las participantes Habrá una aplicación Yo meteré todos Los teléfonos Y los nombres De las personas Que participan Y la aplicación Se encargará De mandaros A cada una El nombre De la persona Que os ha tocado ¿Vale? Y después Después de Ahí ya Cada una Va a decorar O sea El proyecto Es el El cuadro ¿No? El portafotos Con la inicial De la persona A la que vas a regalar Y Lo que vais a poder Es cada una Poder Decorarla Como quieras 40 euros Corazón 40 euros Cuesta los corazones El taller de los corazones Todo el material Menos las pinturas Cuesta 40 euros Con los portes incluidos ¿Eh? A ver Que me dice Ana Dicen en Facebook Que hables De la flor de Pascua Si es lo que voy a hacer Es lo que voy a hacer Ahora Por eso he dejado ya De He dejado ya de lado El trabajo Para que me dé tiempo A hablar de la flor de Pascua Y se acabó ¿Vale? Bien Os cuento Mirad Vais a morir De amor O de lo que sea No lo sé Pero os vais a morir Pero no jóvenes O sea No es que os vayáis a morir No Es literal No es literal Que es una frase hecha Os vais a morir Como yo me morí Cuando lo vi Se den unas cuantas Que no tienen que mirar Porque Van a caer Como lobas Sois unas lobas Y unas anciánimas Ya veréis Estas son las flores de Pascua Mirad Mirad Que preciosidad Esto es Una pasada Una verdadera salvajada O sea Mirad Que flores Pero vais a alucinar Con el precio Vais a alucinar Ahí lo dejo Ya os digo Que quien quiera Flores de Pascua Ahora os cuento ¿Vale? O sea Ahora os cuento Flores de Pascua ¿Veis el tamaño? Bueno El tamaño Tengo muchas Esta es el tamaño O sea Fijaros Que pedazo tamaño Que es lo que estáis viendo ahí Claro Vale Flores de Pascua Siguiente Ah vale Bueno Que os digo precios ¿Vale? Espera Que lo tengo aquí apuntado Porque si no Ponsetia Flor de Pascua 4,60 Fijaros Súper barata 4,60 ¿Vale? Después Más cosas Este Lleva Os cuento El jarrón Lleva 6 Ponsetias ¿Ok? Lleva 6 Aquí tengo el jarrón Mirad que bonito ¿Ok? Este jarrón vale 14 euros Las Ponsetias Ya he dicho Y lo único que lleva El jarrón O sea Lo único que lleva El montaje Es El jarrón Con un lazo Lógicamente Ya sabéis que yo soy Doña Lazos Con las Ponsetias Lleva 6 Ponsetias Y lleva Esta rama Que es Ideal O sea Lleva aquí No sé si la veis Que asoma por aquí Que me parece que son cristales ¿Eh? No son cristales de bohemia Pero Ni de murano Pero Pero son ideales Mirad Que bonitos Que le he puesto esto Para que adorne Que es esta herramienta Mirad Eh A ver Las tengo aquí Así O sea Que tengo aquí una abierta Y así la veis mejor Son estas ramitas Esta la tengo abierta Que ¿Veis? Se abre Esto se corta Por supuestísimo Se pone Para un lado Para el otro Porque esta rama Imaginaros que no la queréis Tan larga Y decís Pues yo no la quiero tan larga Cortamos aquí Con el alicate Y esto lo enganchamos aquí Con un alambrito Y santas pascuas Tenéis otra Sabéis O sea Que esto se puede cortar Y reformar Eh Una pasada O sea Si veis La luz Que tienen estos cristales No sé si lo puedo Arrimar Y lo veis Es ideal O sea No son cristales De baratija Os lo podéis imaginar Ya Que Que es una verdadera Pasada Y estos cuesta 11 euros ¿Vale? Eh Super 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 Bien De precio Están Bien Estos por un lado Eh Después Tengo Eh Solo Os cuento Esto Esto Lo que lleva es Las seis ponsetias Llevan los cristales Y lleva el jarrón Llevan los lazos Y lleva El Verde Que digo yo Para hacer el montaje Que Quien lo coja el conjunto Se lo regalamos ¿Vale? Este jarrón tal cual Quien quiera Hacerle Y que Y que en su casa Le mande Todos los materiales Para hacerlo Sale por 57 euros ¿Vale? Así tal cual Todos los materiales Y os aseguro Que el hacerlo No tiene nada Porque lleva un poquito De musgo También aquí O sea Todo eso Está Regalado Todo esto El musgo Los lazos Os lo regalo ¿Vale? Entonces Quien coja todo el kit El jarrón Con Las ponsetias Y La ramita esta Que queda De cristales Vale Vale Pues eso por un lado Y ahora Vamos al otro ¿Ok? Os voy a enseñar el otro Y os voy a descifrar Lo que tiene Bien Este Es un jargoncito Que yo tenía en casa Que es de cristal Es de cristal Entonces También le he metido esto Por supuesto Para poder pinchar Las flores Y las ramas Pero ¿Qué es lo que pasa? Que claro Que era transparente Y se ve ¿No? O sea Y todo se ve Se transparenta Entonces ¿Qué es lo que he hecho? Ha sido Pues Coger Una bolsa Que tenía de lino Que se puede coger Estaba buscando realmente Un tipo saco O algo así Pero no tenía aquí en casa Entonces Pues al final Yo tengo bolsas De estas de lino Y lo que he hecho Ha sido abrirla Y hacerla con silicona Por detrás Pues un apaño Por así decirlo Y ponerla Unos lazos Acordes Con la Con el motivo Pues Como de Todos alambrados Ya sabes que Mis lazos Todos son alambrados Para que Mantengan la forma ¿Ok? Y le he puesto Pues ahí una No sé si lo veis Mirad Qué bueno Qué bueno Que va ¿Veis? ¿Ok? Bien ¿Qué es lo que lleva esto? Os lo cuento Aparte del jarrón Que es mío Que lo tenía en casa Y que era de cristal Y que no lo vendo Que podéis usar Cualquier jarrón O incluso O incluso Un bote Un bote Un bote de conserva Un bote de conserva Un bote de estos También sirve No tiene por qué ser Un jarrón que tengáis ¿Vale? O sea Yo os doy ideas De hecho Iba a haber cogido ese Al principio O sea Con eso os cuento todo Pero al final Tenía este cuadradito Y digo Ay pues más mono Es un jarrón de verdad ¿No? Bien ¿Qué es lo que lleva esto? Lleva Os cuento Las poncetias Solo lleva una ¿Eh? Solo lleva una poncetia Después lleva Estas super ramas Que son Bueno Más bonitas no puede ser Mirad Que preciosidad Se vende todo suelto Si alguien quiere comprarlo suelto Por eso estoy diciendo precios Por si alguien quiere Dice Oye que yo quiero una de esas O cinco de esas O una de estas Y otra de la otra ¿Vale? Por eso estoy vendiendo O sea se vende Todo el conjunto Y ahora voy a decir Lo que cuesta esto Y después Lo que cuesta esto por separado Pues perfectamente Lo podéis comprar Ahora Espabilad ¿Sabéis por qué verdad? Esto es visto Y no visto O sea Quien no me lo pida Entre hoy y mañana Seguramente Y yo no lo encargue Seguramente Ya aunque yo he traído mucho Pero No se ha visto y no visto Ya os digo Os lo aviso De hecho ya está circulando Esta foto de estos jarrones Por Por las redes Internas Nuestras Y ya todo el mundo va a decir Ah yo quiero de eso Yo quiero de eso Yo quiero de eso Y cuando yo vaya por Yo quiero de eso No va a haber O sea que os lo aviso Estas ramitas cuestan De pino 6,90 No llegan a 7 euros Fijaros Que bonitas Para decoraciones Navideñas ahora Bueno Impresionantes Muy bonitas Eso Vale Pues esto por otro lado Y lleva De estas lleva 2 El jarrón Y después no os cuento nada Esto No lo cuento Vamos O sea Esto es Fabuloso Para decorar Para decorar cualquier Cualquier Jarrón Cualquiera Mirad que bonito O sea Me he enamorado Yo de esto A ver si tengo algo Para poneroslo Para que veáis No lo encuentro No encuentro nada Que os pueda poner detrás Bueno pues una rama de estas Para que veáis El efecto Mirad Veis Es increíble Bueno pues lo hay En dorado y en plata En plata me llega Vale Ahora mismo solo me llega Tengo en dorado Pero en plata me llega Bueno pues esto Chicas Esto vale 2 euros 2 euros Pues este Jarrón lleva uno ¿Vale? ¿Veis? Aquí Te asoma Queda Súper bonito Me he quitado aquí la etiqueta Voy a quitarla Mirad Por detrás La veis Lleva Una Bien Pues no os lo cuento Vamos O sea Esto es 2 euros Impresionante Y ahora La joya de la corona También Esto ¿Lo veis? ¿Veis esto? Vale Pues esto Es esto Es una ramita Que las hay Esta es larga Pero Me llegan cortitas También De las cortas No sé el precio Ahora mismo Porque Porque no las tengo todavía Pero teniendo en cuenta Lo barata que es esta Pues las otras Tienen que ser Pues eso Baratísimas Mirad 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 Un cascabel Mirad Unas piñas Las vallas Son como ramas Como palos Como palos De una Una ramuja Que han hecho Un Mirad Un atado Por así decirlo Y ¿Veis? Es entera Tiene un metro veinte Y tiene Tiene cascabeles De vez en cuando Fijaros Que bonito Además suena Bueno Es ideal Pues esta os cuento Que cuesta Siete cincuenta O sea Esta tirada de precio De verdad Tirada de precio Entonces pues Las otras que vienen Bueno Estas se cortan Ah Y esta la he cortado Mirad La he cortado ¿Veis? Y la he puesto Por aquí Incluso ella misma Había una muy larga Y he cogido Y la he cortado Y con un alambrito La he puesto Aquí en este lado Bueno Yo os cuento Me he vuelto loca Cuando he visto Todo esto Me he vuelto loca Me parece esto Fijaros que bonito Ya para acabar Las navidades Para ponerlo en casa Si no queréis El ramo ese Grandísimo Pero esto es un detalle Que podéis tener Por súper poco dinero Pero bien Porque ¿Cuánto cuesta Una poncetia? 30 euros A poco O sea que Bueno Pues os he enseñado Todo lo que he traído Bueno Ah Y por último Me queda enseñaros Esta Estas ramas Que yo estas Las he tenido ya más veces Lo que pasa es que Las he usado Y las he vendido ¿Ok? Que también son súper baratas Miden un metro 50 Me parece que es Y sirven Para decoración Adornar Mirad Estas se desmigan ¿No? O sea Sacan Son hojas de eucalipto ¿Veis? Esto se quita Mirad Ahí ¿Veis? Y se usa Tienen escarcha Y vale No he mirado el precio Pero me imagino Que será como las otras Que he vendido muchas Y valen 13,95 Pero es que tiene un metro O sea esto tiene Para aburrir Para ponerle de decoración En el árbol incluso O encima de una ventana Que tenga una casa Para ponerlo así Doblado Bueno La verdad es que queda muy bonito O para desmigarlo Porque tiene para colgar Tiene aquí un colgador En el medio tiene otro Y otro tiene en el final Para que podamos hacer Una guirnanda Pues bueno chicas Eso os cuento ¿Vale? Cosas que he traído nuevas Y que Y fijaros Una de cosas Que os he contado Novedades Bueno Y para finalizar Precioso todo Gracias Para finalizar Precio de esto El Jarrón entero De la De la consetia Es que lo he estado calculando Antes Os lo he dicho ¿Eh? 58 euros ¿No? Hemos dicho ¿No? Sí 58 euros Completo Así tal cual Solo Para vosotros Ya sabéis que os hago los lazos Que los lazos van hechos siempre Que os mando un trabajo Para que vosotros piquéis Y ya está No tenéis que hacer nada O sea no necesitáis ni silicona Y Para 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 Quien quiera Reutilizar Hacer algo más sencillito Y reutilizar algún jarrón Que tengáis por casa O Aquí también se le puede Hay otra idea Chicas Otra idea ¿Vale? Que también tengo Los lienzos nuevos prediseñados Los pequeñitos Yo porque no tenía Pero si no Este jarrón Lo hubiera forrado Con un liencito de esos Y hubiera quedado también Divino de la muerte Como es cristal Como era cristal Simplemente se da Y se pega Y hubiera quedado también Muy bonito Pero como lo he hecho Esta mañana aquí en casa No tenía ninguno Que fuese acorde con esto Sí que tengo Pero eran todos infantiles Por eso no lo he hecho Bueno Pues esta composición tal cual Esta composición tal cual A ver que os cuento ¿Vale? Sin el jarrón Lógicamente Que el jarrón es mío ¿Eh? Vale 25 euros ¿Vale? Es decir Si Bueno no he contado con el Esto no lo he contado O sea He contado solo las flores Porque Esto de la bolsa Y esto es mío O sea No No Que lo saco yo de aquí De casa Es una bolsita de estas de lino De De Os la puedo enseñar en otro momento Que tengo más De publicidad De las que se llevan a lo mejor a la compra ¿No? Que tiene dos asitas Pues de esas Y no he contado el lazo Ok Bien Pues 25 euros ¿Vale? Lo que es todas las flores Y todo el conjunto Para Para hacer Bueno pues ahí queda Chicas Si os gusta Ahora mi teléfono Creo que va a arder No sé por qué me da Que me va a arder Porque No me extraña Es ideal Y sobre todo No Si realmente alguna Queréis Eh Tenerlo No lo dejéis Porque Esto es así Lo hay hoy Ya lo sabéis Ya lo sabéis de otras veces Que hoy lo hay Y mañana no lo hay Ya Bueno chicas Pues Eh Hoy hay chiste Que si que hay chiste Hoy Que hoy hay chiste Pero espera Donde le he puesto Que ya no me acuerdo No me digas Que me lo he dejado En el baño Que no me acuerdo De que iba el chiste Ya ni me acuerdo Ni de que iba el chiste Ay que me doy Ya te digo Que me lo he dejado Aquí encima La encimera Pues voy a por él Ya voy Es muy bueno Os aviso Es muy Pero muy bueno Pero muy bueno El chiste Ya os lo aviso A ver Es una pena Que no os voy a todas reídos Pero ya veréis que bueno A ver En un restaurante Va el camarero Y le dice Al cliente ¿Quiere usted repetir Merluza? Y le dice El cliente Pues si claro Si hombre claro Y le dice Pues a ver Repita conmigo Merluza Merluza Lo vais a contar Y lo sabéis Sé que lo vais a contar Bueno chicas Muchísimas gracias Por estar esta tarde conmigo Al final Al final nos hemos alargado Dos horas No quería yo Haber estado tanto tiempo Pero bueno Terminaré esto yo ahora Lo pegaré Y os enseñaré la foto Porque no queda nada Vale Anda Ahora si que me sale un comentario No me lo puedo creer Rosy Me ha salido el comentario Pero ya me salen los comentarios No me lo puedo creer Ahora me salen los comentarios Ahora si que les veo Ya veo los comentarios Bueno que pasa Que estabais esperando a reiros Me estabais engañando No estabais poniendo Ningún comentario El teléfono arde Quiero el kit Ponsetia La pequeña No me lo puedo creer Estaban Estaban No me estaban escribiendo Eso es lo que pasaba No me estabais escribiendo Me estabais castigando Y ahora con el chiste Os habéis empezado a reír Y ahora me escribís Ah Ahora veo los comentarios De Facebook Esto tiene Ay meigas Ay meigas Bueno mis reinas Ahora si que Repetid conmigo Merluza Muchísimas gracias Por estar ahí Y haber pasado la tarde conmigo Espero que lo hayáis pasado Fenomenal Ya habéis visto Como hemos estarcido Un poquito El trabajo Y ha sido más que nada Novedades Y la madre del cordero Que os quiero muchísimo Chicas Muchas gracias por estar ahí Que aunque no os haya Hombre Flavia Ese es bueno Contase Cuéntase la domingo Merluza Aunque no Aunque no os haya podido Estar oyendo los comentarios Viendo los comentarios Sé que estéis allí Que me seguíais Y que Y que os quiero mucho Un beso muy fuerte Para vosotras Y hasta mañana Mañana Ya sabéis No me olvidéis A las 6 Os veo Hasta luego Un beso Un beso muy fuerte Un beso muy fuerte Y hasta luego Facebook Voy a coger Piedidos Porque creo que me arde El teléfono Literalmente No veo más que Whatsapp Pasar por encima De mi pantalla Va a ser hosta La pera limonera Un beso muy fuerte Reina La pera limonera